Si hay un punto de unión de política de Estado, mirando hacia el futuro debe ser la educación. Por eso destaco que en esta aula magna de esta gloriosa Facultad de Medicina nos hayan abierto las puertas para llevar adelante este encuentro. En estos 12 años nos ocupamos de la enseñanza y particularmente en estos dos periodos como gobernador de 4.700.000 alumnos. En mi gobierno podemos decir cómo se amplió al máximo la matrícula del principal sistema educativo público del país. Yo sé lo que falta y también sé cómo hacerlo. Y quiero ser el presidente del conocimiento, del impulso definitivo de la ciencia y la tecnología y comprometerme ante ustedes, a los 9 millones de alumnos, a los docentes, a los rectores y a toda la comunidad educativa a llevar la inversión en educación del 6% al 8% del Producto Bruto gradualmente. Y aumentar del 0,6% al 1% de la inversión en ciencia y tecnología. Porque hoy, un país desendeudado, una Argentina reindustrializada puede pensar en grande. Esta es mi visión de una Argentina innovadora, moderna, competitiva. Ahora, cuando decimos para la victoria, no es la victoria de un partido político, no es la victoria de una fórmula, es mucho más importante. Es la victoria de todos. Es la victoria de los docentes, de los alumnos. Es la victoria de los científicos. Es la victoria de los trabajadores no docentes. Es la victoria de las universidades. Es la victoria del trabajo argentino. Es la victoria de la industria nacional. Es la victoria de un país que no quiere cambiar hacia el pasado, sino que quiere la victoria de avanzar hacia la próxima etapa del gran desarrollo argentino. Con más educación y mejor calidad, lo vamos a lograr. Y esa, ¿saben qué? Va a ser la victoria de todos. Muchas gracias. Gracias.